bueno hola a todos les habla su buen amigo Pachi claro que sí y el día de hoy vamos a abrir nuestra primera cajita de rapidash b también es nuestro primer unboxing así que vamos a ver cómo nos va aquí podemos ver un poquito los detalles si el contenido dice que tiene una carta promo una carta pues jumbo cuatro sobres y un código para el online así que bueno vamos a empezar a abrirlo bueno listo aquí ya tenemos ya sacamos el contenido vamos a ver dónde viene el código del online aquí está el código para el online les da un rapidash b listo vamos a dejar esto por aparte la cajita está espectacular pero bueno por ahora creo que no la vamos a guardar entonces vamos para acá tenemos nuestros cuatro booster uno de darkness a blaze uno de crimson invasion y dos de la nueva expansión battle styles ok aquí tenemos nuestra carta jumbo de rapidash b dejemos que se enfoque un poco listo y por último lo más importante de la caja nuestra cartica promo esta creo que va para el deck de dragapult listo esto ahí está bueno vamos a darle más vueltas a esto y vamos a abrir de una vez los cuatro booster a ver cómo nos va por ahora pues ya tenemos aquí nuestros dos pools más importantes el codiguito se va y vamos a dejar los dos de ahora el este último vamos a empezar con crimson invasion listo codiguito de crimson invasion vale un dos tres ahora no recuerdo si son cuatro listo entonces energía mawile diggers b y memoria de lucha esquido un picacho hermoso ves ven por qué creo que lo tengo a contraluz y se ve el brillo yo dude mis tribus a ver me ensino eso que se enfoque de hoy tenemos estuvo y un oranguro común vale por ahora nada aquí voy a dejar aquí la spoiler y para acá lo demás vamos con darme sabréis a ver si nos sale casualidad un charizard bimax un crobat b no sé un centis corcho cualquier cosa de esas puede ser útil bueno aquí te dice un poquito spoiler codiguito para el online y estoy ahí está un dos tres cuatro listo energía eléctrica y te mismo o bueno turbopatch esto es buenísimo turbopatch vemos lo por acá tenemos vibraba es kit y pan 6 golet van y light traffic un excelente dejo lo tenemos a la capa y por último un talón flame ok bueno por ahora no no nos está yendo para nada bien esperemos que en las últimas ya podamos recuperar un poco y pues son de dos de barrel styles así que vamos a ver empecemos los dos últimos sobres del unboxing a ver codiguito listo 1 2 3 4 ahora tenemos energía de lucha un gol bad bueno esto está buenísimo para robar bajarlo aquí con cositas útiles bruno también carcol bueno es point galaria en místermine scatterbook jumper líquitung una level ball holo perfecto y electric bar normalito vale por ahora ni siquiera nos ha salido una holo pues ok una revés holo por aquí bueno estas son las revés holo pero no nos ha salido ni holo ni ultra raras ni fular nada vamos a ver si en el último sobrecito nos dan algo esperemos que sí bueno tenemos código blanco que eso ya es bueno una buena señal código listo 1 2 3 4 bueno energía metal bueno es bueno es bueno estos dos creo don't do blade roll y coli spur shins blip book hay que se me cae bueno por acá a este lado vengo ok de reverso lo tenemos es lo poco de hablar en slowpoke y es una holo koalosal bueno digamos que no nos fue tan bien pero lo más importante claro está el rapidash b fue nuestra única nuestro único pulio en este unboxing pero bueno listo si les gustó por favor no olviden darle like suscribirse próximamente tendremos más unboxing de la nueva expansión